Se me presentó una necesidad muy necesitada Ay, ex, enviación, sigue Metí la pata hasta donde no más podía No me digas que la dejaste embarazada ¿Eh? En la casa Oh, ahí, ¿dónde están los muchachos? Por ahí, yo no sé ¿Y tú no te contabas dónde vas a mover de la copa? Pero, ¿a ti no te está interesando lo que yo te estoy diciendo? A mí no me cuenta ese, mi hermana ¿Verdad? No Yo, loco, yo estaba ayer abriendo Yo, yo, ay No, yo te voy a escribir ahorita, yo te voy a explicar No, manito Está heavy, si te quiere, decora Hoy estamos aquí para hacer un Llamadas a tu amigo Donde yo te voy a poner un reto Y tú vas a tener que hacerlo mediante una llamada Wow, qué fuerte Heavy ¿Hay problema? Bien, entonces, comencemos Tu reto será Llama a tu amiga Y dile Que tuviste Una pequeña aventura con su ex ¿Ya? Ya, sí, me pasa Loca Dime Tú no sabes ¿Qué? Que yo me he topado con Ramón ¿Cuál? ¿Era copia? No, el otro Ajá Y tú sabes Situación de la vida ¿Y qué pasó? Imagínate ¿Qué? Salimos Yo no te había contado Porque ya imagínate Ya imagínate ¿Pero qué Ramón? Ramón, el de Castañuela No me digas Sí Tú vas a tener que llamar a un amigo Ajá Y te Y lo tienes que convencer De que venga hoy a visitarte Ya Sí Vamos ya Hello Wea, dime lo que es ¿Qué es lo que papá? ¿Y tú? Aquí en mi casa Bueno, ahí Santiago Chiling, chiling Oye, este viejo Tú no De casualidad Tú no tienes planes De venir para acá últimamente Yo estoy temprano ya Yo voy en Una En dos semanas O sea, el 12 de abril Es mi último día De clase El 12 Loco Ya De año Loca A mí me pasó una vuelta Man Y full Yo necesitaba tu apoyo Aquí ¿Qué pasó? Nada, manín Cogí Cogí un Un lío ahí Con una vaina Y Pensé que tú Eras la mejor persona Que me podía ayudar Con eso ¿Y tiene que ser O sea, full ahora? Full, manín De verdad Que mira Si 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 fuera O sea Si no fuera tan Grave el asunto Yo 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 no tuviese Monetado Porque yo sé Que tú estás ensateado Tú estás lejos ¿Tú me entiendes? Pero full Yo necesito que sea Alguien de Mío ¿Tú me entiendes? Pero Oye Yo full Pero Este fin de semana Yo no puedo bajar por nada Del mundo Nada, manín Te ocupaba Ocupaba Full, full, full Mira 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 Yo que te quería ir Para una vaina Para una vaina En Puerto Plata El domingo Que no voy a poder Ya, loco Manín Oye Que vuelta Yo te pagaría Mira Hazte el pasaje Loco Porque Yo estoy Full, full, full Que no puedo Nada Nada La universidad Yo me acuerde Yo me acuerde De noche A tres pico De la mañana Ya, ya Ok Ok Jonathan Tu reto Es Convencer A tu amigo De que te compre Un helado hoy Y te lo lleve A tu casa ¿Y de Eka? ¿Qué? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Hace usted? ¿Tú sabes quién te habla? Es Yolanda que te habla ¿Qué? Es Yolanda que te habla Sí, yo sé Ah Oye Yo necesito un favor tuyo ¿Qué pasa? Yo necesito que tú Me compre un helado Y me lo lleve A mi casa Hoy, urgente En la noche ¿Un helado? ¿Eh? ¿Un helado? Sí, un helado ¿Y pa' qué? Porque yo tengo deseo De comer un helado Tú sabes A comienzo ¿Tú estás acabando? No ¿Te he pedido un reto? Algo así ¿Oye? No, 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 no En serio Yo estoy cerca de tu casa Ah, eso está bien Felicidades, more ¿Eh? Felicidades por esto Tú, Fred Llama a un amigo Y coméntale Que Reñaste, embarazaste A una muchacha ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde tú estás? Estoy en el baño Que voy para tu ¿Qué? ¿Tú estás dónde? En el baño Orinar ¿Orinar? ¿Podemos ir hablando Lo que estuve orinando? ¿Eh? ¿Hola? ¿No te escucho? ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí ¿Ya lo estás llevando bien? Que si lo estoy llevando bien Ok Vieja Eh Yo Quiero que tú me aconsejen algo Full, full ¿Cómo fue que te aconseje? Sí Porque metí la pata Y no No fue chiquito Fue a lo hondo Allá El fondo Cuando tú metes la pata Y la sacas Espera ¿Eh? Sí Sí No Ok, ok Ahora sí Hello Ya va a ir un minuto Dejame limpiarme Ok ¿Qué fue? ¿Y hubo eso? Yo ni mucho Te puedo contar Imagínate Muchacho ¿Y dónde tú estás? En la casa Sí No ¿Qué me dio para eso? ¿Eh? En la casa Oh, ahí ¿Dónde está el muchacho? Por ahí Yo no sé ¿Y tú no te preguntabas Dónde se va a mover de la casa? Pero A ti no te está interesando Lo que yo te estoy diciendo A mí no me cuenta Este Mi hermano ¿Verdad? Pero dime Pero ¿Qué hora? ¿Eh? Dime Pero lo que yo te dije Ajá Ajá Explícame ¿Qué? Eso no se incomoda O sea Ah, pues está bien Mañana va Está bien Así Ahorita 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 No sé Que se nos atorio Eso vamos Ya Y Pérez No, tú no puedes ver con Pérez ¿Con Pérez? Sí No, mani Yo, mira Le hubiese dicho Hasta el Fure Pero tú sabes que el Fure Es más rico todavía Demasiado Pero No, yo voy a ver Si Si Como tú dices Con Ricky Pero Con Pérez Pero Fure me hubiese gustado Que hubiese sido Tú loco Ya, lo mani Oye Oye Si yo pudiese Cualquier vaina Pero Que se me hace imposible Nada, mani ¿Tú nítido? Eh, bros Eh, la gente Ya estoy en final Entonces Pero Tú no puedes Tienes que ser Ahora mismo Ahora Ahora No puedes Te pagar Un hermano O dos Mira Que si no No te hubiese llamado Porque yo sé Que tú está en tu libro Y tu vaina Y No O sea Yo no soy mucho Dejo de ahí Tú lo sabes Pero 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 Era ahora Que necesitaba Eso Se le quiere Decora Se le quiere Decora Y es un reto Y es un reto Para ti No, yo No, yo No me hagas Ahora Era loco Hijo No, loco Qué gracioso Yo me imagino Que era loco Tío No Yo estaba Ya Habiendo Yo 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 Te voy a escribir Ahorita Yo te voy a explicar No, manito Está heavy Si te quiere Decora Igual Loco Yo no me Estaba Eso Hablamos Hablamos Escríbeme Está bien Loco Está heavy Yo necesito Yo necesito Que tú Me compres Un helado Yo tengo Deseo De comprarme Un helado Tú nunca Me has Brindado Nada Eso no es Es tuya Pero Eres Mi amiga Fiel Eres Mi amiga Fiel Si No sé Por eso Pero Necesito Yo Loco Yo estoy En depresión ¿Tú estás en depresión? ¿Y qué tú tienes? ¿Te botó de tigre? No, yo no estoy en los tigres ¿Tú no estás en tigres? ¿Eh? ¿Tú no estás en tigres? No, yo soy una niña decente Yo no estoy en nadie Óyeme Es mi helado Que yo quiero Oye Tú tienes que brindarme un helado Porque tú nunca me has brindado nada Pero está lloviendo Niño ¿Cómo yo voy a salir De mi casa lloviendo? Pero es en la noche No es ahora Ay, ahora qué De esta Esa es la otra de la tarde Ahora, verdad Que tú Hola, váyatela ¿Qué da es? Si es tío O sea, si está lloviendo Te van a dejar salir Si tú me hubieses dicho Ahorita Te lo llevaras Oye ¿Por qué? Óyeme Eso es algo sencillo Tú tienes que brindarme un helado Tú tienes que llevármelo Por favor Espero que yo no voy a poder salir Lloviendo Y menos de noche En mi casa Yo voy a ir Oye, vale, bueno ahora Si, yo voy Ok, ok, ok Por favor, en serio A tu amigo Díaz Si lo dejas para el otro jueves No Jueves Y tenemos que esperar una semana Qué amiga yo me gasto No te jodiste Porque no hay helado para ti No hay Déjame salir Déjame salir Afuera Sáralo afuera Permiso ¿Qué tú hiciste? Oye Tú sabes que yo llegué aquí a la jabón Y yo soy nuevo Ajá Y se me presentó una necesidad Muy necesitada Ay, Héctor Miación Sigue Metí la pata Hasta donde no me podía No me digas Que la dejaste embarazada ¿Qué te digo? ¿Qué? Sí ¿Qué? No te creo Ay, Dios mío, Héctor ¿Qué hago? Ay, Dios mío ¿Qué tiempo tienes tú allá? Dos meses ¿Y tú estás seguro de que es tuyo el hijo? Yo fui quien inauguré eso ahí Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Qué te puedo decir? ¿Un error? Le sigo dando Tienes que seguir adelante Tienes que preocuparte por el embarazo de ella Que ella esté bien Y seguir adelante Y así te caigo del bebé Porque si tú estás seguro de que es tuyo Tú tienes que hacerte cargo Eso sí, de ahí Le sigo dando Es mi problema Imagínate, ya lo he hecho Hecho esta Seguir adelante Hablar con ella Y que tú te tomen decisiones juntos Por ningún motivo Deje que lleve Aborte No, no, no Tú sabes que no Yo no soy tan Y seguí adelante Esa es mejor cosa Para ti Ya lo he hecho Hecho esta Y ya serás papi No me lo digas Te dejo Que la profe me está llamando Seguimos hablando ahorita Pues está bien Si les gustó el video Ya saben Suscríbase El botón de suscribirse Está por ahí abajo Junto con todas las redes sociales De Criollo TV Full Si quieren participar En el próximo video Solamente tienen que escribir un DM Por la página de Criollo Criollo Rayita Bajo TV Va a estar apareciendo Por aquí No sé Por aquí Por aquí Entonces Suscríbanse Manden un DM Y escriban Por qué quieren participar En Criollo TV Nos vemos El próximo domingo Que tampoco Dime que tampoco Lo que tú creas Ya El primero El primero Si es lo que yo quiero Debería decirle Que era una broma Teсть Vídeo Si Te 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 Gracias por ver el video.